Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Una vez más estoy con ustedes en la clase de arte. Si ustedes recuerdan, anteriormente habíamos hablado de este tema claro-oscuro y hicimos un ejercicio de el bodegón, del cual ya he recibido muchos de los que ustedes han realizado, que era aquel en donde ustedes hicieron un dibujo de frutas, una cestita. Si lo recuerdan, ese es el bodegón. Pero hoy agregamos, damos un paso más y hablamos acerca de lo que es la naturaleza muerta. ¿Qué es la naturaleza muerta? La naturaleza muerta es también conocida como un bodegón. Esta es una obra de arte que representa animales, flores y otros objetos. Pero especialmente tiene que ver con lo que son las flores. Es por eso que hoy vamos a practicar un poquito, haciendo una serie de ejercicios de hojas, de flores y todo eso, para que ustedes practiquen a la vez lo que es claro-oscuro y la naturaleza muerta. Pero antes, quiero recordarles, yo les había dicho a ustedes acerca de un uso de lápiz. Posiblemente ustedes tengan este lápiz HB común y corriente. Si ustedes tienen este, lo pueden usar. Porque por la situación sé que no pueden, por ahora, adquirir uno de estos que es el lápiz correcto para poder dibujar. Los de la serie B. En mi caso, yo cuento con ellos y voy a usarlos. Entonces, aquí tengo una fotografía para representar con una mayor claridad el tema de la naturaleza muerta. Como pueden ver, hay un conjunto de flores que es lo que componen a esa naturaleza muerta. Y bien, voy a hacer un pequeño bosquejo de esto. Aquí en esta hoja de papel que ya tengo pegada en la pizarra. Como ven, yo les hablé a ustedes de que al momento de dibujar no debemos de marcar fuerte nuestras líneas, sino que deben de ser suaves porque va a haber un momento en el que necesitamos poder borrar. Ok. Entonces. Si se fijan, de ahí ya tengo la parte del jarrón. Voy a hacer algunas, no las voy a hacer todas para aprovechar el tiempo porque lo que me interesa es que tengamos la claridad que es la naturaleza muerta y que también ella forma parte del bodegón y que practiquemos desde sus hogares cada quien lo que es el claro oscuro. Tómense su tiempo para poder hacer los ejercicios yo no les voy a estar presionando tanto porque sé que esto requiere mucha paciencia. Si ustedes observan de una manera general estoy haciendo el dibujo líneas sobre otros sin importar eso porque al final vamos a borrar todo lo que no necesitamos. Bien, lo voy a dejar por ahí. ¿Qué es lo que me interesa aparte de que ustedes puedan entender? que esto es a lo que nosotros llamamos la naturaleza muerta. Me interesa más el hecho de que puedan hacer este ejercicio practicando este claro oscuro. Si ustedes recuerdan yo les indiqué en el aula de clases que la manera correcta es de empezar de lo más claro lo más oscuro si ustedes ven ahí yo no me fui de un solo a elementos oscuros ya una vez que tengo identificado comienzo a oscurecer un poco y ahí comenzamos a aplicar cada una de las capas que anteriormente ya habíamos estudiado y empezamos a darle profundidad y parece que allí hubiera un agujero ya y a medida vamos avanzando más y más con mucha paciencia vamos a ir teniendo mejores resultados miren la posición de lápiz no es así sino que lo agarramos así y comenzamos a hacer este movimiento ustedes ven podemos hacer uso del dedo pero con mucho cuidado evitando manchar fuera de la área del dibujo entonces pasamos esto miren y así poco a poco vamos a ir logrando lo que nosotros queremos ok bueno esto como una explicación nomás porque quiero que ustedes en sus casas puedan buscar imágenes de hojas de diferentes tipos de plantas no importa cual sea con tal que sean hojas de plantas estamos bien porque a partir de las hojas vamos a comenzar a practicar la naturaleza marca voy a poner de nuevo otra por aquí ok les decía entonces ahora vamos a buscar imágenes de diferentes tipos de hojas y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos que son lo que yo les voy a pedir como trabajo de tarea que allí va a ir en la hoja de tareas vamos a hacer lo siguiente yo voy a dibujar una hoja cualquiera ya aquí tengo un poco de trazado algunas líneas y hago esto miren lo hago así grande para que ustedes puedan ver con mejor claridad la hoja ok que es lo que vamos a hacer igual así como hicimos aquí aplicando lo que es el claro oscuro lo vamos a hacer aquí en estos dibujos si podemos tener una hoja real de una planta es mucho mejor porque ahí ustedes van a apreciar cosas diferentes por ejemplo yo voy a tomar este bote de pintura si yo les digo a ustedes vean ese bote de pintura díganme cuáles son las características de él posiblemente me digan es de pintura azul tiene una etiqueta su tapón es anaranjado pero si yo les digo observen es muy diferente porque ya ustedes me van a dar otras características y me van a decir el bote tiene pintura amarilla tiene una etiqueta en la etiqueta hay diferentes colores hay letras la tapadera tiene una parte un poco rústica me dirán ustedes y me dan más características al hecho de solo ver y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer observar con mayor atención cada una de las cosas que ustedes dibujan por eso es que el trabajo debe de ser despacio con mucha paciencia muy despacio entonces les invito a que puedan buscar esas hojas y desde sus casas poder realizar los ejercicios que les estaré enviando saludos un abrazo un abrazo